Ya nos reincorporamos en este mes, en febrero, de las vacaciones. Así que ahora tenemos en abril, tenemos un torneo amistoso con la ciudad de Chile. Viene un equipo de Chile a hacer un torneo de golbol, un fin de semana. Después tenemos en mayo, tenemos un torneo patagónico de golbol, que se hace en la localidad del Chañar, provincia de Neuquén. Y después tenemos la segunda fecha, que si Dios quiere se va a hacer en Río Negro. Y después tenemos el patagónico de torbol, que se va a hacer acá en Río Gallegos, en el mes de octubre. Ya en esta semana, entre miércoles y viernes, ya nos van a confirmar lo que es los entrenamientos, y que ya vamos a empezar con eso. Estamos invitando a todos los que se quieran acercar, están recorporando jugadores anteriores también, están retomando todas las actividades. Así que si Dios quiere vamos a tener más jugadores para el equipo. La idea seguramente es mantener estos buenos resultados que se venían logrando, o no de los años anteriores. Sí, sí, es siempre mantener el nivel o superarnos más. Y bueno, con más jugadores, más entrenamiento, así que tendremos más éxito en los próximos torneos. Para este fin de mes tenemos una actividad para recaudar fondos, es una venta de pizzas que se va a realizar el día primero de abril. Se va a realizar acá en la sede de la institución. Aquellos que estén interesados se pueden acercar. Montéa y Montos 5-7 en el barrio APAP. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Bueno, el valor del bono para las pizzas es de 100 pesos. Y bueno, una promoción de dos pizzas por 180 pesos. Eso es como lo más próximo que tenemos en lo que se trata para recaudar fondos, ¿no es cierto? Bueno, esperando también que la gente se acerque, que haya propuestas nuevas en cuanto a lo social, no a la integración, siempre buscando de alguna manera poder llegar a la comunidad con distintas actividades. Sí, estamos en tratativas para hablar con una institución para incorporar lo que es una actividad ya más cultural, más integradora obviamente, relacionada con el tema música. Así que esperamos tener novedades pronto al respecto para igual compartirlo con el resto de la comunidad y obviamente ir sumando más actividades, ¿no es cierto?, al plantel de la institución. Aproximadamente, ¿cuántos integrantes tiene hoy esta asociación cultural? Y bueno, ¿a qué apuntan en el futuro desde lo que tiene que ver con lo organizativo? Por el momento somos entre 20 y 25 socios, entre activos y por ahí participativos, más que nada, obviamente contando la comisión directiva. Y bueno, estamos esperando por lo menos este año, a partir de este año, empezar a incorporar muchas más actividades. Lo bueno es que estamos teniendo bastantes propuestas, bastante propuestas, y por cierto, bastante interesante, como te comentaba, el apoyo a través de esta asociación que nos va a brindar esta actividad en cuanto al tema musical. Así que bueno, la verdad es que estamos muy contentos y estamos esperando poder ampliar, ¿no es cierto?, más el abanico de posibilidades y traer más actividades que nos ayuden también a nuestros objetivos, ¿no es cierto?, relacionados con la integración de las personas con discapacidad visual acá en la ciudad. Finalmente, días y horarios de atención y la dirección para consultas, para traer propuestas, ¿por qué no?, para sumarse a este grupo de amigos. No, para sumarse, bueno, está toda la comunidad invitada, aquel que tenga un proyecto, alguna idea, lo puede presentar y bueno, obviamente la comisión lo tratará. Pueden acercarse de lunes a viernes de 8 de la mañana a 19 horas en Monte Aymond, 257, en el barrio PAP. Pueden comunicarse, si no, al 427-161. También tenemos perfil en Facebook, que es Asociación Luis Braille. Y bueno, si no, un correo electrónico a asocul.luisbraille, braille con doble L, arroba gmail.com. Y ahí vamos a, bueno, atender todas las consultas, dudas y bueno, y a recibir todas las propuestas que vengan de parte de la comunidad. Y ahí vamos a, bueno, atender todas las consultas, dudas y bueno,